Preparémonos hermanos, preparémonos hermanas ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Cuando Cristo viniera Preparémonos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Aleluya Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo estoy yo? Cuando viniera el Señor Si estás en pecado Aquí te quedarás en la gran tribulación Si estás en santidad irás para el cielo a gozar allá con mi Jesús Señor Jesús Bendice a M Producciones Mejía Padre Bendice a mi hermano Manuel Mejía Bendice a mi hermano Manuel Mejía Padre ¿Dónde estaría yo? Que cantamos Padre ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo cuando viniera el Señor? Señor, ¿cómo estás tú y cómo estoy yo cuando viniera el Señor? Señor, ¿cómo estás tú y cómo estoy yo cuando viniera el Señor? Señor, si estás en pecado así te quedarás en la gran tribulación Señor, si estás en santidad irás para el cielo a gozar a diablo, mi Jesús Así te cantamos Señor, juntamente con mi grupo la grandeza de Jesús Te adoramos Señor Reciba nuestra alabanza Señor Y... ... 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